Washington, el Servicio Geológico elevó hoy a alerta roja el nivel de erupción del volcán Kilauea en Hawái, que en la última semana ya ha provocado la evacuación de centenares de personas de sus hogares. Un nivel de alerta roja significa que, una gran erupción volcánica es inminente, está sucediendo o se presume, según el Servicio Geológico, la erupción de ceniza ha aumentado su intensidad, desde la mañana del martes en el volcán Kilauea, alcanzando la nube de ceniza entre los 3000 y los 3600 metros sobre el nivel del mar. Aunque su actividad se mantendrá muy variable, en cualquier momento puede volverse más explosiva. Ha aumentado la intensidad de producción de ceniza y produciendo proyectiles, las autoridades locales han alertado a los residentes próximos al volcán de que estén preparados para evacuaciones con poco margen de tiempo o directamente sin previo aviso. De momento, las 1700 personas que ya fueron evacuadas siguen lejos de sus hogares. El volcán entró en erupción el día 3 de mayo y desde entonces se han abierto una veintena de grietas y la lava ha destruido docenas de viviendas. Junto a la erupción se registraron durante días decenas de temblores, algunos superiores a los 5,0 grados. Este volcán está ubicado en el sureste de la isla de Hawái, que en su extremo suroriental es la mayor del archipiélago y en la que viven unas 185.000 personas. En esta nota, Servicio Geológico Volcán Kilauea.